Luis Andrés Tarquino, de 17 años, caminaba por la calle con dos amigos que lo convencieron de dar un paseo por el barrio. Cuando de repente llega este hombre en bicicleta y le dispara a sangre fría. No una, sino tres veces más. Queda atendido en el piso mientras sus supuestos amigos lo dejan agonizando en la calle. Los dos se van sin mover un dedo para salvarle la vida. No me le dieron un tiro, me le dieron varios tiros para acribillarme a mi muchacho. Jamie Magnolia es la madre de Andrés y aceptó hablar con primer impacto. Desde que perdió a su esposo lucha por sacar adelante a sus hijos. No sabe con certeza por qué mataron a su muchacho. Yo miro el video mucho, mucho, porque no entiendo, no comprendo. Yo todavía me pregunto y le digo a papito Dios, bueno papito Dios, tú sabes el por qué y el para qué. Y es que Luis Andrés padecía de problemas mentales. Desde muy niño los consultorios psiquiátricos fueron parte de su vida. A veces se agredía, él mismo. Por lo que te digo, nunca pudimos lograr identificar si era bipolaría o esquizofrenia. Él estuvo muchas veces internado. Le fueron prescritas drogas psiquiátricas, después de que el muchacho aseguró haber visto el infierno. Él le dice al médico que él vio el más allá. Cuenta Jamie que su hijo se volvió dependiente de las drogas y por eso su familia cree que lo mataron, porque comenzó a buscar cómo reemplazar la medicina psiquiátrica. Pero nunca pensamos que su consumo lo fuera a llevar a una muerte de esta, ¿cierto? Y de esta forma. La policía y la fiscalía asumieron con especial interés la investigación, pues no era la primera vez que sicarios cometían un crimen desde una bicicleta con tal puntería y crueldad. Las autoridades buscaban establecer si eran los mismos criminales que asesinaron a otro joven cuando salía de su casa. Ver que sale un joven, supongo a su trabajo, a su quehacer, saca su moto, y hay un tipo en una bicicleta que ha tomado el tiempo necesario para esperarlo y pegarle unos tiros, queda uno como, bueno, ¿qué está pasando? El análisis de las cámaras de seguridad y los testigos permitieron identificar a una banda criminal que la policía comenzó a seguir por sus publicaciones en redes sociales, en las que se ufanaba de ganar millones vendiendo drogas que distribuían en tamales, matando personas en bicicleta. La investigación condujo a las autoridades al sur de la ciudad. Todo coincidía, las armas, las drogas y la manera de matar. Los comandos debieron tirar la puerta para entrar en la guarida de la banda criminal conocida según la policía como los del municipal. Esposados, mientras se reían de la policía, fueron conducidos a la cárcel. Los investigadores lograron establecer que Alias Jackson sería el autor material de este crimen. La madre de Luis Andrés pide todo el peso de la ley contra los presuntos asesinos de su hijo. Que no queden impunidad, que ellos no salgan a seguir haciendo lo que ellos hicieron conmigo, acribillarlo así. A los dos capturados les encontraron droga y las armas usadas en el crimen de Andrés, pero no los han podido vincular con el otro homicidio en bicicleta. Y deberán responder por los delitos de homicidio agravado, fuga de presos, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La madre y las dos pequeñas hermanas de Andrés afirmaron que atesoran por el resto de sus vidas en la memoria los mejores recuerdos de la fugaz existencia del único hombre de su casa. Nuestras condolencias para esta familia. Cabe destacar que uno de los delincuentes era un prófugo de la justicia, acusado de tráfico de drogas y ahora deberá pagarnos solo la condena anterior y el delito de fuga, sino también lo que le imponga por este homicidio. Gracias por ver el video.